Creer en Dios Solo no te dejaré, yo estaré a la puerta Cuando sientas aflicción, que vendrá esta tierra Piensa que a tu lado estoy, hijo mío no temas Hasta cuando Señor, cesará la tristeza Es que hay muerte, llanto y dolor, y tanta pobreza El amor ya se impió, la maldad se acrecenta Cada día estamos peor, tenemos más guerras Soy el príncipe de paz, soy quien te aconseja Soy quien a tu lado está, soy tu fortaleza Cuando sientas aflicción, que vendrá esta tierra El Señor que cerca estoy, el final se acerca Hasta cuando Señor, cesará la tristeza Es que hay muerte, llanto y dolor, y tanta pobreza El amor ya se impió, la maldad se acrecenta Cada día estamos peor, tenemos más guerras Hasta cuando Señor, cesará la tristeza Es que hay muerte, llanto y dolor, y tanta pobreza El amor ya se impió, la maldad se acrecenta Cada día estamos peor, tenemos más guerras Salva ya tu iglesia Salva ya tu iglesia Te naran